Le va a costar Ay güey A menos de que spamee eso Empieza el match entre Yaris y Topo Bayonetta contra la Lidl Mac Un matchup que yo realmente veo horrible Está culero güey Pero cagadamente todos los Lidl Macs le ganan A todas las bayas así que vamos a ver Es que como que se tiltean o algo güey Como que saben que está tan mierda el matchup Que no se la creen güey, que le tienen que ganar Y terminan perdiendo güey Oh Pendejo Uy se sale También a pesar de que es malo el matchup Cuando Bayonetta intenta hacer combos verticales Te puedes salir con ese OP como acabamos de ver Topo con el conocimiento del matchup Sinceramente solamente tienes que Aventarlo e intentar frente a pearlo Con los ataques que se quedan Como el neutral air y como el Y si ellos dijeron Antes de la pelea que se iban a tauntear Lo más que pudieran Y tenemos que ir a Pong Todavía no Ese Witch Time Salvaguardando Yaris con la paciencia Y spameando un poquito de Aéreo neutral ahí en la plataforma No tiene por qué descender Va a esperar el resto de la transformación Aunque después de esto creo que viene Final Destination No En cuanto a transformación ¿Se refuerdan bien? No salen Hasta arriba y vemos el town de regreso Doble triple Down to get body Pues ya lo vimos hace rato Yaris taunteó Yaris taunteó primero Y te digo ellos dijeron que se iban a estar taunteando Yai chung ching Oye se vio el salto ahí Es que ese OP Es como el mejor X-Guard que le puedes hacer al Little Mac Le gana la Hitbox del Wix Twist Pero cabrona lo que sea que quiera hacer Little Mac Y si erdochean es como un frame trap automático Entonces se muere Mientras hagan bien la dirección del lobby Eso es todo Eso es todo lo que tienen que hacer Si ¿Quién queda vivo? ¿Fatality o quién más? Tweak, Salem ¿Ya eran Grand Finals? ¿Ya eran Los Es Riders? Ajá, Tweak, Salem ¿Quién? Tweak y Salem Ah Ah, ahí va a ganar Tweak ¿Cómo? No, Tweak y Salem ya a Grand Finals Ah, ¿qué le pasó con él? Pues ya perdió contra Salem Últimamente se ha estado rifando Ahí está jugando chido 22 No mames, ya le llevo dos años Ya le llevo dos años Sí, no se le he escuchado Me lleva cinco a mí, bro Ya ves Uno que aparenta bien su edad, wey Uy, qué buena conversión Y ahí Le jugó al vivo No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Sí ¿Por qué tan chido? Sí, pues él pudo haber intentado por lo menos evitar que regresara Ahora la ventaja la tiene topo por el Kyo Punch Solo porque a Yaris le gusta el tren Y se fue ¿Quién hace eso? Era obvio, wey Adiós, wey ¿Por qué no hizo un twist? Yo creo que es un poco si dice... Sí, pero es como que... Como que no se la creen, wey A lo mejor se sabe Soy demasiado buen personaje como para ver con esta mierda y pierden, wey El SAC sí se tilteaba bien cabrón jugando contra Little Max, ¿no? Sí, wey Como dice Sergio, la creen de una y... Y bueno, si ya jugaron en Battlefield, ahora este sí es un mal escenario para Little Max Aquí no tiene opción para cubrir seguramente las plataformas Ya que están más altas, ¿no? Exacto, el opción no alcanza La única forma en la que te alcanza es si pones escudo Pero pues tienes escudo Sí, o sea, pero si no escudas no te alcanza Entonces, ¿para qué hacerlo? Entonces, ¿para qué hacerlo, wey? Un trap Un escudo Oh, mira nada más briteando Oh, qué bonito Sacándose... Oh, los Salem combos Pudo haberlo seguido con el tercer salto Pero al parecer se lo olvidó Yo creo que se fue por el daño Pero también ya está cerca de cargarle el Kello Punch No solamente se carga con el daño que hace Sino también con el que recibe, así que... Y aparte, ya lo tenía Ya no lo tiene Vamos a ver... Murió Todavía tenía... No, ya no llega Oh, sí, su todo Va el WistFist Y de ese... No sé si con el salto va a alcanzar a regresar Vamos a ver la interrupción Sí, tenía que hacerlo temprano Y esperar a que el Drip lo... Lo salvara No fue posible Sin embargo, ahí toco cubriendo el rol Se entrega en la plataforma de hasta arriba Hubiera sido divertido la verdad Que les hubiera matado de OPI a OPI Hasta arriba... No, ahí! De hecho, lo que el campeón era la plataforma tirando WizTwist y ya no hay nada que Dillard y Mac pueda hacer ahí. Ahí pudo igual haber cubierto con opt-it y creo que le está faltando, eh... Pero les gusta el tren, güey. Les gusta el tren. El bayoneta es como la ley. Cabrón, dale! Da un pitch. Oh, bastante listo! no por qué está cortando sus combos ya y no sé si es disrespecto que eso ya debería ser todo solamente si es que no forzó no forzó a recuperarse por abajo porque si si ya dice votado con algo ahí esa era su única opción para vivir